Hola amigos y esta semana vamos a hacer este rico y delicioso pan de café relleno de cheesecake con almendras tostadas está muy rico, muy delicioso, fácil de hacer, yo sé que a ustedes les encantará esta receta los ingredientes que vamos a necesitar serían leche de almendra, mantequilla derretida, harina de coco, café, eritritol, cacao, huevos, painilla, polvo para hornear, pizca de sal y harina de almendra, lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestros huevos, yo estoy usando un globo de mano y después de unos segundos vamos a añadirle todos nuestros ingredientes líquidos, entonces echamos la mantequilla la vainilla, nuestro café recién colado leche de almendra mezclamos todo muy bien por algunos segundos y ya luego vamos a empezar a incorporar nuestros ingredientes secos empezando por nuestro eritritol mezclamos unos segunditos más echamos nuestra harina de almendra recuerden revisar la cajita de descripción nuestro polvo para hornear nuestra harina de coco mezclamos otro poquito más y finalmente agregamos nuestro cacao en polvo que va muy bien con las recetas que llevan café resalta muchísimo su sabor pero es totalmente opcional vamos a poner nuestra mezcla en un molde ya engrasado o le vamos a poner papel para hornear y vamos a reservar y vamos a preparar ahora la parte del cheesecake vamos a utilizar queso crema, huevo, vainilla, eritritol lo primero que vamos a hacer es mezclar muy bien nuestro queso crema que debe de estar a temperatura ambiente o cream cheese lo vamos a mezclar muy bien por algunos segundos hasta que esté totalmente disuelto luego le vamos a agregar nuestro huevo y vamos a durar un rato si tienen batidora de mano la pueden utilizar vamos a durar aproximadamente un minuto o dos mezclando integrando todo muy bien ya luego que esté así con esa textura vamos a incorporar nuestro eritritol y nuestra vainilla mezclamos un poquito más y finalmente agregamos esta mezcla de cheesecake en el centro de nuestra mezcla de café con un palillo o con un cuchillo lo vamos a mezclar muy bien a tratar de incorporar muy bien y de forma opcional le voy a poner en el tope nueces que se van a tostar en el horno lo que vamos a hacer es poner un poquito de nueces picadas un poquito de harina ya sea de almendra o de coco y mantequilla derretida lo único que vamos a hacer es poner esto por toda nuestra mezcla y vamos a llevar nuestro pastel en 350 Fahrenheit por 50 minutos y así nos ha quedado nuestro delicioso pan o pastel relleno de cheesecake amigos está delicioso el olor es increíble esas nueces tostadas de verdad deben de hacer esta receta de verdad espero que les haya gustado esta receta si es así por favor regálame un like y suscríbete nos vemos en un próximo vídeo bye